La edición de 2022 de Supervivientes está siendo una de las más intensas que se recuerdan. Las tensiones por la comida entre los grupos de Playa Royal y Playa Fatal son el pan de cada día. Sin embargo, los concursantes tienen tiempo para todo y aprovechan para relajarse entre pruebas y discusiones. Tanto, que las cámaras del programa cazaron a Anabel Pantoja y Tania Medina haciendo toples en una imagen que sorprendió a los espectadores. Dos de los 16 participantes de Supervivientes 2022 ya han dejado la isla para siempre. La necesidad de formar una unión junto con otros concursantes es evidente a medida que avanza el programa. Anabel Pantoja y Tania Medina son un ejemplo de ello, y ambas disfrutaron de lo lindo de la tranquilidad de los callos cochinos. El relajado toples de Anabel y Tania los espectadores no estaban preparados para lo que iban a ver. Supervivientes 2022 emitió unas imágenes en las que se veía a los concursantes relajarse y, entre ellas, mostró a Anabel Pantoja y Tania Medina en toples. Ambas solo portaban la parte de abajo del bikini y trataban de taparse los pechos mientras las cámaras les enfocaban. Una escena que no pasó desapercibida en las redes sociales, que reaccionaron con incredulidad. Sin embargo, los espectadores se centraron en las últimas horas vividas en Honduras y los enfrentamientos de ambos bandos de Supervivientes 2022. Uno de los más criticados fue a Noir Beno, que reprendió a sus compañeros no ser elegido como uno de los dos mejores, motivo que le llevó a enfrentarse. Por ejemplo, a Anabel Pantoja. La andaluza, eso sí, también fue el centro de atención tras la polémica con la comida, en la que los miembros de Playa Royal dejaron sin lasaña a los participantes de Playa Fatal. Un gesto que provocó la ira de estos últimos, que acusaron a Anabel Pantoja de lamentar otras situaciones y, sin embargo, participar en un suceso como ese. Un gesto que provocó la ira de estos últimos años. Un gesto que provocó la ira de estos últimos años. Dos physical А PH целense. Un gesto que provocó la ira de estos últimos días. Gracias.